Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Mastex y hoy te vamos a mostrar la sudadera con gorro, calidad número uno, etiqueta roja. Muy bien, vamos a empezar aquí. Mira, en esta sudadera vas a encontrar de 80 a 100 piezas. Es mixta, así que vas a encontrar para caballero y dama. Hay que recalcar que es algunas con zipper, otras sin zipper, pero toda va a ser con gorro. Repito, es la etiqueta roja, calidad número uno. Y aquí podemos ver algún detalle que te puede salir. Tiene una marca aquí para este ser de cloro. Entonces, son detalles que puedes esperar en esta paca. Recuerda que aunque sea calidad número uno, vas a encontrar algunas piezas con manchas o algo roto. Pero como es número uno, será un poco porcentaje con esos detalles. Repito, de 80 a 100 piezas para hombre y mujer. Etiqueta roja, calidad número uno. Y esta es la sudadera con gorro. Vamos a pasarnos para acá. Como te decía, vas a encontrar con zipper y sin zipper. Como puedes ver, aquí la tienes. De 80 a 100 piezas para hombre y mujer. Y estamos hablando de la etiqueta roja. Vamos a pasarnos para acá. Vamos a enseñarles algunos detalles que pueden encontrar en esta paca. Va a ser que salió muy poca, pero puede ser que te salga algo con tallas extras. Como puedes ver, es 4X. Algo con mancha, como te mencionaba. Aquí lo tienes. ¿Sí? Alguna, mira, esta está rota aquí como que le cortaron. Pero repito, sigue siendo calidad número uno. Te van a seguir algunas piezas, pero no muchas. En esta etiqueta roja. Que lo tienes. Algo para mencionar también. Que sigue siendo con gorro, pero esta viene sin manga. Así es el estilo. ¿Sí? Para que lo tengas en mente. Aquí tenemos una de detalles grandes también. Aquí tenemos otra. Muy bien. Entonces, esta es la sudera con gorro. Calidad número uno. Etiqueta roja. Y la puedes conseguir solo aquí en Mastex, donde tú ganas más.